Ahora nos vamos a la columna de espectáculos de Eugenio 18, que ya está listo y después se viene a tomar un batecito conmigo y a contarme todos los chusmeríos que andan por ahí por la farándula. Eugenio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, cara? ¿Cómo te va? Buen día para vos, buen día para todos los televidentes que sigan enganchados con nosotros. Pasaditos un poco de horario hoy, pero bueno, agradeciéndole a Amado que está ahí atento con toda la disponibilidad para nuestro blog. Que ha llegado el día jueves, ha llegado el día de los estrenos de cine. En este caso son dos películas que se vienen para este fin de semana. Así que vos que estás del otro lado, obviamente siempre atento y esperando que nosotros estemos con todas las novedades para que vayas eligiendo la cartelera, obviamente, y las recomendaciones que hacemos a través de los trailers y a través de los estrenos del cine. Vamos a comenzar, Amado, si te parece tenemos dos para el día de hoy y son Mi Villano, Favorito 2 y El Llanero Solitario. ¿Arrancamos con El Llanero Solitario? Sí, ahí está, ok, me dice del otro lado Amado Oliveira. Y hablando de esta película donde tenemos actores reconocidos, como el caso de Johnny Depp y de Armie Hammer. El relato de Gore Berbinkie sobre el clásico personaje de Lejano Oeste. Tiene como protagonistas, como te decía, a estos importantes actores. Como el indio toro, en este caso Johnny Depp. Paralelamente recordamos que se va a estrenar una de las animaciones más esperadas y es Mi Villano Favorito 2. 80 años después de su primera aventura radiofónica al Chanel Solitario, el icónico justiciero enmascarado del lejano oeste estadounidense, renace ahora en la gran pantalla con The Land Ranger. Un relato dirigido, como te dije, por Gore Berbinkie, que retoma las andanzas del héroe desde sus inicios. La película, protagonizada también por Armie Hammer, pero el gran protagonista será sin dudas, como te dije, Johnny Depp, en la piel del indio toro. El film recupera los elementos clásicos del llanero, desde su sombrero blanco hasta su antifaz, pasando por su caballo silver y su inseparable compañero. Depp interpreta al indiano toro, un guerrero espiritual nativo que narra los pasajes desconocidos que transformaron a John Rae en una leyenda justiciera. El actor estadounidense compartió la primera proyección del film con una tribu Comanche en la ciudad de Lawton, en el estado de Oklahoma. El llanero solitario de Land Ranger fue un relato creado por la radio en Estados Unidos en 1933, luego pasó a ser serie en la televisión y se transmitió desde 1949 hasta 1957. El personaje del llanero fue interpretado por el actor Clayton Moore y Jai Silverhills era su inseparable compañero toro. Ahí están entonces las imágenes de esta película. Pasamos a la otra, Amado, si la tenés por ahí lista, es Mi Villano Favorito 2, en este caso una película animada de 1 hora 35 minutos de duración, apta para todo público. El estreno obviamente en el día de hoy, en Mi Villano Favorito 2, Groove, Steve Carell, abandona definitivamente el mundo del crimen para dedicarse a la crianza de Margo, Edith y Anx. Él y los Minions se encuentran con más tiempo libre. Sin embargo, mientras Groove se acostumbra a su nuevo rol como hombre de familia, una organización supersecreta destinada a combatir el crimen en el mundo solicita su ayuda. Groove y su nueva compañera Lucy, que es Chris Wigg, deberá averiguar quién es el responsable detrás de una ola de espectaculares crímenes. En definitiva, se necesita al ex villano más grande del mundo para atrapar al que desea ocupar su lugar. Entonces, Mi Villano Favorito 2, película animada, y el llanero solitario, película de acción con Johnny Depp, que se lleva obviamente todos los laureles. Son las películas que llegan a las principales salas de Salta y a todo el país. Día de estrenos en esta noche de día jueves. Recomendados para ir al cine en Salta la mañana. En este caso es todo en cuanto a los estrenos del cine, lo que estábamos mostrándote en pantalla. Si te parece, vamos a ir a un breve segmento musical y ahí nos acomodamos para estar con los chimentos, con la llegada de Tan Biónica a Salta en el día de hoy en el microestadio Delmi. Actividades que se vienen para el Teatro del Huerto. Tenemos algunos chimentos. Claudio Paul Canigia, muy enojado con su hija Charló. De la familia Canigia sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. Y muchísimas cosas más que llegan obviamente en este segmento del día jueves. El martes que viene no vamos a estar con lo que es el espectáculo debido al día feriado. Así que vamos adelantándote algo para el día de hoy. Caro, vuelvo a vos. ¡Suscríbete al canal!